Según el gráfico, ya me dice, según el gráfico, AB dice que vale 5, BC vale 2 y BD no se sabe, o sea, me están pidiendo todo este segmento de acá que yo no conozco. A ver, si yo tengo 60, ¿este cuánto vale? Vale 30. Que lo puedes pasar a esta posición, como puestas por el vértice, y acá debe ser 60, porque recuerda que la suma de los ángulos internos es 180. Si tengo 90, tengo 90 es 180, y este más este también tiene que ser 180, porque si analizamos todo esto, viene a ser un cuadrilátero donde la suma de los ángulos internos es 360. Ya que tengo 180, 120 son 300, sería 60, ¿no? Y date cuenta que cuando nosotros habíamos dicho bisectriz, podemos aplicar el tema de la bisectriz, o sea, trazar una perpendicular. ¿Listo? Acá también podemos trazar una perpendicular. ¿Por qué? Porque en este caso tengo 60-60, bueno. Y estos dos triángulos por el teorema de la bisectriz tienen que ser iguales o congruentes, mejor dicho, ¿no? O sea que, en este caso, puedo ponerle acá 2 y este es 3. Si este es 3, este es 3. Y si este es 3, este es 3 también. Ya que si tú te das cuenta, son triángulos congruentes, ¿no? Por el teorema de la bisectriz. Si tengo 30 al frente de 2, significa que la hipotermia es el doble, o sea, 4. Significa que 4 más 3, ¿cuánto me sale? 7 como la medida de BD. Problema número...